¿Y qué van a hacer con esos? Con calva, siete por ahí, hermano. Siete por ejemplo, para que vea, observe. ¿Qué van a hacer? Es que estamos escogiendo unos vestuarios. Entonces, estas son las más que vamos a llevar. ¿Será que puedo llevar las dos? Para que escojan, porque esta también está muy bonita. Entonces, esa es de la flor. Y esta, por ejemplo, la vamos a colgar. Vamos a traer el tambor para que toque. Para que toque con el tambor más bien. Escogiendo los vestuarios para la película de Melisa. Y para el toque de los diablos eliminados tenemos este 7 de diciembre. Escogiendo los vestidos y las máscaras para mañana. Sí, ya se dañó. Ya la hacía, ya la hacía. No la muevemos más, que ya la colgamos más bien. Vamos con los diarios de Siloé que van a salir hoy y mañana la película de Melisa. Bueno, hoy 7 de diciembre del 29, estamos con la búsqueda de los vestuarios para la película de Melisa. Continuamos con el patrimonio de los diarios de Siloé. Y la escogencia del vestuario para la película de Melisa. Muchas máscaras, muchas. Muchas. Sí. Hoy es 7 de diciembre del 22. Escogiendo los vestuarios para la película de Melisa.